...creando por algo grande. Esta es Paula Pérez de la Arganda. Y otra atleta sub-23, aquí está Paula Pérez, la atleta madrileña de la Arganda, que es la campeona de España sub-23. En el Campeonato de España sub-23 compitieron varias atletas que están hoy aquí. Campeona fue la atleta que acaba de tirar unos 63, Paula Pérez de la Arganda, y medalla de plata fue Ainhoa Serrano, pero la ganadora de la competición, solo que no optaba a las medallas, fue Sofía Isadora Bayas. En longitud ha llegado a saltar más de 6 metros, en altura más de unos 70. En el peso, si no me estoy equivocando, el día de su récord de España llegó a saltar más de 13 metros. Y luego sabía, sin duda, sufrir en los 800 metros. Esta es Paula Pérez, la campeona de España sub-23. Paula Pérez, a la segunda, consigue un metro y 63 centímetros. Es una atleta que este año, en fin, ha conseguido una buena marca de 3.689 puntos. Lo hizo en Valencia, con la técnica rotatoria que es tan complicada en el lanzamiento de peso. Hizo 9 metros 99 centímetros. Y para que nos hagamos una idea, hace unos días, en el Campeonato de España sub-23, ganó el bronce con más de 13 metros. Así que, sin duda, María Vicente, si no tenemos fallos, porque eso son las combinadas. Las combinadas, y esto lo hemos visto miles de veces con grandes atletas, como Jorge Ureña, por ejemplo, María Vicente, y casi todo el mundo que haya hecho una combinada sabe lo que es hacer un cero en una prueba. O... La primera, la segunda, 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 la segunda Bueno, pues tenemos ya varias atletas con problemas Sobre unos 66 Dos nulos para Hinoa Serrano Y dos nulos para Paula Pérez La siguiente en intentarlo Y lo salta a la tercera Un salto de unos 66 A la tercera también La campeona de España Sub-23 Paula Pérez de la Arcanda Y lanzó, vaya si lanzó Más de 40 metros Por primera vez Y esa es la garra también Que hace triunfar a los atletas De las pruebas combinadas Esta es Paula Pérez De la campeona de España Sub-23 Que no puede En su primer intento Sobre unos 69 Y esta es Paula Pérez Que es otra de esas atletas muy interesantes Este año es sexta del ranking nacional absoluto Pero es una atleta todavía en categoría Sub-23 Bueno pues unos 69 Marca de la temporada Y ya se queda muy cerquita de su marca personal Paula Pérez Que es atleta de un equipo madrileño Con bastante tradición en pruebas Combinadas El Arcanda Don Fernando Martínez En Barcelona Y ahora Mejorando todavía más Con Ramón Cid Que desde la grada ahora mismo La estamos viendo Le da indicaciones Bueno esta es Paula Pérez La campeona de España Sub-23 Que hace nulo Sobre unos 72 Estaba peleando ya su marca personal Para los atletas de pruebas combinadas Bueno en el salto de altura Acaba de quedar eliminada Sobre unos 72 No ha saltado Paula Pérez La campeona de España Sub-23 Bueno que se lleva de aquí Una marca de unos 69 Marca de la temporada Y 842 puntitos Y ahora ya